Ahora si operación escape wey, no mames Jajaja, operación escape Así se viene nuestro pinche comba que lias eh, ahora si ya Los putos piglins van a valer verga en el Nether Literalmente wey Ya No se wey, no se No tenemos que ir con la verga Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete pa' atrás, vete pa' atrás Vete, vete, vete Vete wey, no mames, nos aparecen así de la nada Si wey Es que cada que se traba el juego wey, es que esta cargando algo Cabrón Eso es wey Ni pedo papu, pues así es que eso No te corresponde No, la verdad es que no tengo ni idea A ver No tienes pico, verdad? No Ok, vente Es que por algún lugar me caí wey, pues no me acuerdo por donde Me pedo wey, vamos a tener que ir de abajo así a una salida No, mira, una salida que nos ayude Es que ya no tengo ni pinches antorchas Puta madre, no lo viese wey Vente 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 Uy Ve wey, ve Hay un vergo Es que hay un vergo Ponle una torcha wey Porfa, que no veo ni madres Ve wey, ve Seguimos avanzando Ya hay más Ya hay más Pícalo, pícalo, pícalo wey Pícalo todo cabrón, vámonos No wey, yo también voy a acabar el pico eh Ah, pero tenemos madera Ah, pero son unos picos de piedra wey, que chica Tenemos madera? Sí, güey Pues una, güey Veo una plaza de la fresa Sí, güey Hasta hay unos picos Ay, pues sí tenemos un chingo de madera Listo, ahí tenemos Picos de madera Picos de piedra, que digas Pues va, ¿qué te parece si hacemos la clásica De la desesperada, cabrón? Puta madre Se me rompió el escudo, carajo ¡Elías! ¡Elías, güey! Estoy a medio pinche corazón Ponte el escudo Córreme, cura, cura Cadajo, déjame que recupero la pinche vida Pinche Elías, güey Ya, güey, ya no tomo Qué satisfactorio de oír eso, güey Ponte una mesitada, mía Cabrón, cabrón, cabrón ¿Qué? Cabrón, cabrón, cabrón ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Qué? ¿Neta? ¿Neta? No, es el esqueto que acabo de matar No mames, la hicimos, cabrón Ya, güey, ya no lo puedo creer, güey Ya me enamoré de esta cueva, güey Este pinche cueva es dios, hermano No sé puta madre Y lo más cabrón es que hasta parece infinita la madre, güey Literal, güey, literalmente, cabrón Acabo de bajar ahí más cierre Ay, qué preciosa edad, pinche cueva, chido Ya veo que tú me entiendas de la madre Pues que chinga su madre, también, güey, me ha hecho sufrir, pero de formas que no esperaba, la nota Pero, güey, la madre nos recompensó un pinche cueva No mames, y sigue dando hierro, güey Y carbón Vamos a dejar las cosas, güey, vamos, hay que venir, güey, tenemos que empezar Si no, tenemos que volver a la verga Vale, aquí A la verga Aquí vamos a hacer la incursión, güey Toma tu pinche pico Te voy a dar acá unos 3, 4, güey Guarda eso, güey, ya tengo espacio Ah, bueno, va No, es que eso está de poca madre, eh Sí, bueno, mames, qué maravilloso, güey Y un arco de infinidad, cabrón Y hasta infinidad nos dio la pinche cueva de cagada esta, güey Vámonos a la verga Ay, güey O que no se pierdan las buenas costumbres No, esto te pasto con grabo No, ya estoy ahora Ah, ya, güey Vista que sea de noche, no, no mames No, vete a la verga Qué joven que divisas No, vete a la verga Vámonos a la verga Uy, güey Uy, corre, cabrón No, mames Puta madre, hay de fresco, güey Libertad Tu pinche madre Aguas, corona Ya vi a la verga Rodeado por puto culo Casi te mato, güey Hijo de la verga Mira nomás esta mamada, Elias No, güey Métete a la casa Métete a la casa ya, güey Córreme Que no se pierdan las buenas costumbres Oye, estamos al lado de la casa Qué verga Vete, güey Vamos a dormir antes de que sea tarde Gira la puerta que entra el fresco, cabrón No, mames No seas cabrón, güey No, oye Qué gran día la mina, güey Sí, ese pinche mina Sí estuvo de poca madre, eh La verdad es que sí estuvo de poca madre Ay, cabrón, eh Pinches Tus perros Los putos perros Ya otro día los pinches agarro Ay, güey Ya tenemos 32 diamantes Qué gusto, hermano Qué pinche gusto No mames Tenemos ya medio stack, güey Medio pinche stack de diamantes Haz otro Dos zonas de función, ¿no, güey? Simón Entonces déjame Voy a conseguir comida No, sí fue un esfuerzo proctí Pero ese La neta es que sí Sí nos fue de pelos De pelos, papi Sí, claro De super No mames Ay, güey Nada más que puta Se me ha olvidado Se me ha olvidado mis putos lobos Vale, verga A mí también, güey Se me olvidó decirte Bueno, ahí estamos por ahí Aparte están en cortón, ¿no? Sí, pues están rapidísimos Tan cerca Él trabaja esta tarde Para que ya no le falte nada El sonido de amor Ella lo espera Enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Ay, no lo puedo creer, hermano No mames Las facturas no esperan Y siempre es muy responsable ¿Cuánto tiempo llevábamos En la pinche cueva, güey? Y no ha crecido nada, güey Nada del pinche Ya sé, güey Lo que acabo de decir No mames No te pasen de verga Pues qué pedo Es que es agua sanada Estos no san putos No, pues sí No, pues sí Pinche mae Y luego todavía no hemos ido Detrás de la cascada, güey O sí ¿Cuál es la cascada? La cascada que está al lado De la casa, güey ¿También hay una cueva? Ya, ya fui, güey Ay, no había ni verga así, ¿o no? No Madre Es que pinche tristeza La verga La neta En la cueva que estamos viviendo No hay nada, güey Pero en otros lados Uff Derraman materiales, cabrón Elegimos mal Pinche sitio La neta Elegimos bien Puto mae ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Ahí